Y llegó el gran momento, el gran. Están con unos nervios, tienen unas caras, están sufriendo. Mamita querida, ¿cómo están estos chicos? ¿Leí tu vida algunas palabras antes del final? Muchísimas gracias por todo. Para mí esto es un sueño cumplido, llegar hasta acá, estar con vos, estar con mi familia que me está mirando por la tele, Corrientes, José C. Paz y toda la gente que me quiere, mis clientes que les corto el pelo siempre. Así que le mando un saludo a todos, a los chicos que me acompañaron hasta ahora. Muchísimas gracias, chicos. Muy bien, Sentimiento Santa Fecino, nuestra amiga Karen. Karen, ¿algo más para decir? Muchas gracias a todos por apoyarnos y bueno, sea cual sea el resultado, vamos a seguir porque nos gusta. Muy bien, sale la nota, Huguito. Un saludo a toda la gente, gracias por todo, por el aguante, las chicas y a darle para adelante. Muy bien, amigos, amigas, muchísimas bandas llegaron al Teatro Colonial de Avellaneda. Muchísimos, han pasado por muchísimas instancias. Ahora llegó el momento de la gran final. La definición no la tengo yo. Sí la tiene el jurado. Le doy la palabra al señor Marcelo Agüero. Bueno, un momento para nosotros complicado, es dividido, es dividido el voto. La verdad que son estilos diferentes. Queremos agradecer antes al esfuerzo que han hecho todos los grupos que han participado, al grupo Banco Provincia, a Provincia Seguro que ha hecho este esfuerzo también de darle la posibilidad a los chicos de hacer arte, hacer música. Es un momento muy difícil para nosotros, pero tenemos que definir. Hay un solo ganador, los otros chicos o los otros dos grupos o bandas, van a tener premios importantes que los sponsors van a hacer para ellos. Cosas muy lindas que van a venir. Pero lo importante que tenemos que decir, ¿quieren el primero o quieren el tercero? Para mí tiene que ser el tercero. Para mí tiene que ser el tercero. Bueno, una banda realmente que yo le tengo mucha fe, al igual que los otros dos compañeros de jurado. El tercer o la tercer banda que también va a tener su premio es Leo Vidal. Vamos, bien fuerte el aplauso para Leo Vidal y todos sus compañeros de José C. Paz, el tercer puesto. Y ahora llegó el momento. Está entre sentimiento santafesino, representada por Karen y sus músicos, y entre los chicos de Sale la Nota, quien puede ser el gran ganador del concurso Buenos Aires Cumbia. Marcelo Agüero, contanos a nosotros y a todo el país. Dale. El ganador va a grabar su primer CD, va a ser editado por un sello discográfico a nivel nacional importantísimo. El segundo en el puesto va también a ser reconocido por Grupo Banco Provincia y por Provincia Seguro. Pero tenemos que elegir. Las dos bandas son muy buenas, nos gusta. Voto dividido. El ganador de Buenos Aires Cumbia es... ¡Sentimiento Santafesino! ¡Vamos, Sentimiento Santafesino! ¡Felicitaciones! ¡Sentimiento Santafesino! ¡Acá están los chicos! ¡Venga Karen para acá! ¡Venga para acá! ¡Contentísimos los chicos de ser los grandes ganadores de este Buenos Aires Cumbia! ¡Muchísimas gracias al jurado! ¡Vení Karen! Bueno, muchísima emoción. ¡Felicitación! ¡Muchas gracias! No sé qué decir. ¡Muchas gracias a todos! ¿Están contentos los chicos? ¿Están contentos la banda? ¡Felicitaciones para todos! Muy, pero muy bien lo han hecho. Muchísimas gracias a la gente del jurado. Muchísimas gracias por haber colaborado Juan Emilio Vidobono, nuestro amigo Luis Perruzzi y el gran Marcelo Agüero. ¡Acá está el gran ganador! Señoras y señores de Buenos Aires Cumbia, Sentimiento Santafesino. ¡Festeja a los chicos! ¡Felicitaciones a los chicos! ¡Les sale la nota también! ¡Muy buen desempeño! ¡Muy buena banda! ¡Con muy buenos agitadores y muy buenos temas!